30 de julio, el Barça sigue sin haber anunciado ningún fichaje, estamos con la incógnita de Nico Williams. Quiero que me dejéis en caja de comentarios, ¿pensáis que Nico Williams acabará llegando al Barça? ¿Sí o no? Después tenemos otros nombres, Dani Olmo, pero ha salido uno en las últimas horas y es que Guardiola le ha abierto las puertas de la salida tras sus declaraciones en los Juegos Olímpicos. Un futbolista que a mí me puede, es mi gran debilidad y ojito porque podría ser el bombazo del mercado, la araña Álvarez. Muchas gracias a todos que seguís preguntando por la espalda, voy un poquito mejor. No olvidéis dejar un buen like y vamos a ver todo lo que ha pasado. ¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Pues mientras el barcelonismo, todos los culés nos preguntamos qué pasará con Nico Williams, pues este sigue en Marbella con la Minyamal que malamente no están descansando, merecido. Además, siguen saliendo mil pistas, ahora el padre de la Minyamal sube una foto con Nico Williams y de verdad es que esto es una tortura, porque es una tortura para el aficionado que vive pues ilusionado con la llegada del joven jugador. Ahora la prensa te vende de que se queda en el Athletic Club de Bilbao. Yo por momentos tengo la sensación de que aquí nadie, absolutamente nadie sabe nada. El futbolista pues está en sus vacaciones y aquí todos intentan apuntarse el tanto de yo he sido quien ha dado la exclusiva. Pero ha salido un nombre y esto sí es concreto, esto sí son declaraciones reales, se han dicho. Y es que quiero que me dejéis saber en caja de comentarios qué pensaríais si el Barça fuera a por el fichaje de Julián de la Araña Álvarez. Un futbolista que sabemos que no está contento con su posición, con su protagonismo en el Manchester City. Sí que ha disputado muchísimos minutos porque Guardiola tonto no es, sabe que es un futbolista que aporta muchísimo, pero después en los partidos importantes, que es cuando todos los futbolistas pues quieren estar, pues Julián Álvarez ha achacado en unas declaraciones mientras están los Juegos Olímpicos, de que pues le gustaría disputar dichos partidos para ayudar a sus compañeros. Sabe que ha sido una muy buena temporada, porque ojo, sabe que ha sido una muy buena temporada a nivel personal, es de los futbolistas que más minutos ha disputado en la Premier League pero claro, después llegan partidos importantes como la Champions League frente al Real Madrid y a la Araña Álvarez, apenas pudimos verla. Partidos importantes donde Guardiola, pues evidentemente Haaland, es una pieza inamovible en el sistema y luego hay otros futbolistas y ojito a las declaraciones que ha dado Guardiola al respecto. Julián Álvarez, quien el chiringuito por ejemplo ya está vendiendo pues que se está acercando al Atlético de Madrid, que el Atleti es su sueño tener a la Araña Álvarez, que Simeone cuenta muchísimo con él, que es objetivo prioritario de Julián Álvarez acabar recalando en el Atlético de Madrid y yo de verdad, de todo corazón, espero y deseo que esto no suceda. Ya sabéis, Morata ha salido al Milán, Depay no seguirá en el Atlético de Madrid, digo yo, Atlético de Madrid y pues necesitan un delantero. Dodd Big les ha dado largas, ha dicho que es un proyecto mediocre y que no irá, ha preferido irse a la Roma y sería un error enorme que Julián Álvarez acabara en el Atlético de Madrid donde el Cholo Simeone lo va a poner como lateral o como pivote defensivo. Después está el Barça que la opción prioritaria es Nico Williams. No entiendo, no entiendo esto de Dani Olmo ahora, vale, me parece bien, ha hecho una gran Eurocopa, pero tengo la sensación por momentos que Laporta quiere jugar pues con ese hype de la Eurocopa, pero Dani Olmo no se parece en nada a un extremo como es Nico Williams, es una posición la de la media punta que tenemos más que cubierta, ya no Gundogan, ya no Pedri u otros futbolistas, sino que para mí, por ejemplo, tenemos a Fermín, quien puede cubrir con garantías y lo ha demostrado y todavía no sabemos dónde está su techo como para que el Barça se gaste 60 kilos o más, que es lo que pedirá el Leipzig con Dani Olmo, o sea, lo siento mucho, es un futbolista que salió de la casa, no veo ningún sentido en gastar esa cantidad de dinero en un futbolista que no es ni pivote, que es lo que necesita el Barça, ni es un extremo desborde como es Nico Williams. Aquí entra en escena Julián Álvarez, la araña, un futbolista que puede jugar por la banda, un futbolista que puede jugar de media punta, un futbolista que te puede jugar de delantero dando pues competitividad a Lewandowski, un futbolista que va como anillo al dedo a las necesidades de Hansi Flick, porque es un futbolista que se mata por el equipo, es un futbolista que se sacrifica, un futbolista que no se cansa de presionar, un futbolista con buen toque de balón, porque es un futbolista con muy buen toque de balón, un futbolista que encajaría a las mil maravillas con el estilo combinativo del Barça, un futbolista inteligente, porque si hay un futbolista pillo, es Julián Álvarez, claro, ahora alguien me escuchará y dirá, claro, pues que tú tienes debilidad, sí, yo tengo debilidad por Julián Álvarez, porque si se abre realmente esa posibilidad, pienso que el Barça debe ir a por él, sí o sí o sí, y es que viene de ganar la Copa América, ha ganado el Mundial, lo ha ganado absolutamente todo, creo que hay cuatro futbolistas en la historia que han ganado Libertadores, Champions, Copa América en este caso y Mundial. Julián Álvarez, quien no tiene 30 años, no tiene 28, es mucho más joven, creo que sería una oportunidad de oro para el Barça para fichar un futbolista polivalente, un futbolista que puede evolucionar una salvajada, un futbolista que puede aportar gol, porque la araña tiene mucho gol, asistencias, un futbolista que ya conoce, entre otros, a Icai Bundogan de jugar en el City, un futbolista que te habla español, castellano, porque se podría comunicar con sus compañeros, es un futbolista que iría como anillo al dedo al Barcelona, y ya lo perdimos en una ocasión por fichar a Ferran Torres y a Eric García del City. El River Plate pedía, me parece que eran 15, 20 millones, y dijeron que no estaban dispuestos a pagar eso. Por favor, y es que ahora mismo con esto de Nico Williams, el famoso inminente que te vende la prensa, a ver, esto es la prensa, sabemos cómo de dañina es la prensa del Barcelona, todos los días noticias, no saben de qué hablar, esto de que no haya lo mejor datos de dentro, pues está desesperando a la gente, yo a Gerard Romero no me lo creo, pero Julián Álvarez sería el fichaje, si de verdad es posible, es real, una cantidad de 60, 70 millones que rondaría, creo que he leído, 70 millones más o menos pediría el City. Guardiola ha dicho que ha escuchado, sabe que ha dicho que se lo va a pensar, y al igual que Julián Álvarez quiere jugar a los partidos importantes, pues hay otros futbolistas que también quieren. Bueno, pues si Guardiola no está dispuesto a hacer que Julián Álvarez juegue dichos minutos, el City no es un equipo que ponga trabas para salir, no es un equipo que ponga impedimentos, lo dejarán de salir, y aquí es cuando el Barça de verdad debe entrar fuerte, porque si el Atlético de Madrid se llama un futbolista como Julián Álvarez, a mí me dolería muchísimo. Yo creo que sería un fracaso por parte de la directiva del Barça, si realmente existe esa cabida, esa posibilidad de gastar el dinero. Julián Álvarez es un futbolista extraordinario, para mí no lo valoran o no es valorado en el mundo entero por lo que es, es un futbolista que es bastante menospreciado o no lo ponen al nivel real, para mí no tiene nada que envidiar, por ejemplo, y lo digo de todo corazón a futbolistas como Ehrlich Haaland, sí, es una máquina goleadora, es una realidad, el Ciborg es una locura marcando goles, pero a nivel de aportación de juego Julián Álvarez no tiene nada que envidiar, es infinitamente superior, infinitamente superior. Un futbolista que yo no sé dónde está la cabida, un futbolista que en la escaloneta ha demostrado muchísimo nivel, un futbolista que quiere, que tiene hambre voraz y quiere jugar partidos importantes, futbolista que ha demostrado tener gol. El Barça no debe dejar escapar esta oportunidad, si es real que hay dinero que Nico Williams finalmente decide quedarse en el Atleti Club de Bilbao por su promesa con su hermano, etcétera, que se quede, ya está, cada futbolista decide, que los madridistas se rían lo que quieran reírse, al final y al cabo ellos han tardado 7 años en fichar a Kylian Mbappé, veremos a ver qué sucede esta temporada, porque lo que no sea ganar el triplete va a ser malo para ellos. Y el Barça, comentadme qué os parecería la posibilidad de fichar a Julián Álvarez, la araña Guardiola, aunque sea un grandísimo entrenador, gol, ya sabéis que yo siempre lo defiendo, no es perfecto tampoco, dejó escapar futbolistas como Mesut Ozil, dejó que no cuadraba para el Barça, dejó escapar un futbolista como Cole Palmer en el Chelsea, por lo mismo, porque quería más minutos y pues Guardiola no podía ofrecérselo porque hay otros futbolistas y a veces no se puede ver todo, también fichó a gente como Chikrinski, no tiene la verdad absoluta y si Julián Álvarez de verdad siente la necesidad imperiosa de salir porque quiere más minutos, porque es un futbolista ambicioso y el Barça puede ficharlo, vayan a por él porque es un fichaje acierto, seguro, comentadme en caja de comentarios qué pensáis ustedes, vendrán Inko Williams, Dani Olmo, sí o no o preferís a la araña Álvarez. Como siempre os leeré en caja de comentarios. ¡Gracias!